Muy buenas, estamos aquí de nuevo con la chimenea que hemos roto ¡Yeah! ¡Hola, Luis! Tenemos un pato alemán muy bueno Está flipando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, en este vídeo queremos hablar un poco sobre... A ver si nos deja este hombre, este perro, este chuchillo En este vídeo queremos hablar un poco de la diferencia de gastos que hay De pasar de vivir a la ciudad a vivir en la montaña, en una finca, en una zona rural Bueno, incluso en... ¿Qué le pasa, tío? Fuera Yo vengo de una ciudad grande, como es Barcelona Y ahora estoy viviendo en una finca en medio de la montaña Y luego además, que si tengo que hacer la compra, voy a un pueblo Si tengo que cortarme el pelo, voy a un pueblo Todo lo compro en, digamos, en una zona más, pues eso, rural Y sobre todo comentar la diferencia de gastos en temas de hogar Agua, luz, gas... Todo esto ha cambiado totalmente en mi vida Pero claro, también ha cambiado la forma de obtenerlo Y, por ejemplo, pues estoy viendo la chimenea Para calentar la casa hay que estar pendiente un poco De que el fuego no se vaya de las manos De que la leña no se apague Porque si se apaga mucho, luego no va a encender el próximo tronco Y bueno, y ahora estoy muy pendiente De no sobrecargarla porque ya he aprendido la lección En ese vídeo, en el vídeo anterior, pues Me criticó un montón de gente Diciéndome de todo Llamándome básicamente que soy un puto inútil Pero bueno, yo a diferencia de ellos Pues encender un fuego aunque haya caído el diluvio universal un día antes Es verdad que me pasé con el fuego porque Yo sé encender un fuego si te estás muriendo Y de frío y estás perdido en la montaña Sé cómo hacerlo con lo que obtienes en la naturaleza Pero claro, no tengo experiencia con chimeneas Pues porque por circunstancias de la vida Yo he vivido siempre en apartamentos Es lo que hay No se nace sabiendo Ya he aprendido con el error Y vamos, me ha quedado super grabado a fuego Nunca mejor dicho, en la cabeza Que no hay que sobrecargar la chimenea Así que también quiero conocer tu opinión Porque tú también has visto Por eso estás aquí en este vídeo Porque tú también sabes Cómo nos están costando las cosas Sobre todo en zonas rurales, en el pueblo Eso quiero comentarlo Totalmente Y más que yo viviendo aún en ciudad Y viviendo aquí Noto mucho la diferencia a veces aún Claro que tú sigues viviendo en Barcelona Vale, pues Lo primero que quiero hablar Es de esos, de los gastos básicos, esenciales que tenemos Vale, agua El agua es un gasto Que es bastante grande en la ciudad ¿No? Sí Que no el que más Porque yo creo que el que más es el gas y la luz Pero empecemos por el agua Aquí no pago agua Pero ¿Cómo obtengo yo el agua? Pues lo obtengo porque Que mi vecino tiene un pozo Que ese pozo Si yo hubiera comprado una finca Que lo tuviera Pues mejor O a lo mejor tendría una mina de agua O podría incluso hasta tener un manantial ¿No? Que es mejor todavía Lo que hay que tener en cuenta Es que tengas la fuente de agua que tengas Es algo que se puede secar Porque conozco vecinos que les ha pasado Que tenían agua y se les secó Madre mía, que viento Conozco vecinos que compraron una finca con un pozo El pozo se secó Ya no hay agua Y ahora pues Lo que hay que hacer en ese caso Es llamar a una cuba de agua Te viene un tractor O te viene un camión Depende del camino Como esté Y te trae un depósito de agua Y te llena tus depósitos O te llena tu aljibe O te llena tu Tu balsa de agua Esto suele costar Unos 70 euros Mil litros No, perdón 70 euros Creo que son No sé si 7.000 10.000 litros O sea, es bastante agua Que eso te puede durar Dos, tres meses Ahora Si tú tienes Como digo Una fuente de agua Como mi vecino que tiene un pozo Lo que vas a gastar No vas a pagar por el agua Pero vas a pagar Por la electricidad que te gasta Sacarlo con la bomba Que la bomba Puede funcionar con paneles solares Donde la inversión será Al principio Comprar la bomba Que funcione con paneles solares Y los paneles solares O comprar los paneles Y bueno, sí ¿Me se entiende? Y luego Si funciona con gasolina Pues la gasolina Que vayas a gastar Para sacar ese agua En resumen Que no gastas tanto Como la ciudad Seguro Seguro y seguro Pero Que tampoco te va a salir de la nada A no ser que tú tengas Un manantial Más arriba de tu finca Y baje por gravedad Y no tengas que gastar energía Pero bueno Esto es Sin más Esto no es muy importante Hablemos de la luz ¿No? Que es interesante La luz Igual Tú no vas a pagar Mes a mes En una zona aislada Por la corriente La red Por la red Porque no llega Si no llega No pagas por ella Si llega Pues no va a haber diferencia Entre una ciudad Y vivir en una zona rural Pero si como en mi caso Estás en una zona aislada Y vale No pagas luz Genial Que bien No pagas luz No te quitas ese gasto Claro Pero no pagas luz Porque no la tienes Te tienes que buscar Tú la vida Para tenerla Tienes que ser autosuficiente Y tienes que tener Pues un sistema Que lo normal Es tener paneles solares Con baterías Que se carguen O tener También un aerogenerador Que dicen que no va tan bien Pero que es otra opción Aquí hay un mogollón de viento Como se puede escuchar en el vídeo Y estos últimos días Sería muy bien Claro Estos días Que no está haciendo tanto sol Pero está haciendo mucho aire Sería una pasada Entonces Como digo Aquí no vas a pagar Mes a mes Aquí vas a pagar Primero por la inversión Que haces De la tecnología Y en mi caso Que yo uso Estaciones portátiles Son mucho más baratas Que una estación Fija Me acuerdo que alguien me dijo Pero tío ¿Qué haces con las estaciones portátiles? ¿Por qué no te pones Una instalación fija? Claro Yo prendí presupuesto Y me dijeron Que para una instalación fija ¿Cómo que me pedían? Bueno, no me acuerdo Pero bastante No recuerdo si era 20.000 o No, menos Creo que Menos 12.000 12.000 euros Me decían 12.000 euros Por algo bastante básico Seguramente Puedes encontrar Menos Pero yo recuerdo Que contacté con varias empresas Que me preguntaban ¿Cuánto presupuesto tienes? Y yo les decía 5.000 euros Y me decían Con eso no hacen nada Esto hablando de subvenciones Y todo el rollo ese Que se Tira en el pisto Pues eso Vamos a poner Que necesitas 10.000 euros Para una instalación Entonces Aunque tú estés en la ciudad Y aunque tú pagues mes a mes La factura Y aunque te joda Que suba mucho El precio de la luz Hasta que tú pagas 10.000 euros En facturas Pues Pues igual son 10 años Sí Para rentabilizar Entonces Quiero decir con esto Sí Los gastos en las zonas rurales Son menos O en una zona más aislada Sí Eres más autosuficiente Sí Pero No es tan bonito todo No es solo todo lo que reluce Y luego teniendo en cuenta Que es eso Que no te va a funcionar Como en casa Donde prácticamente No tienes límite Aquí Si llevas unos días sin sol Pues igual vas a andar más escaso Igual Nosotros Cuando nos quedamos sin luz Porque no hay sol Bajamos la estación de energía Al almacén que tengo En el pueblo Y la recargamos Qué suerte de eso Si no tendrías que buscarte la vida De alguna forma Pero que Sí Que aquí no vas a pagar Mesamente una factura Pero tienes que pagar Al principio de la instalación Y encima estás limitado ¿No? Sí Sí, sí Totalmente Yo creo que El tema de la luz A diferencia de una zona rural Así con paneles solares A una ciudad Con instalación eléctrica normal Es que O sea Para los paneles solares Tienes que hacer una inversión Muy grande Inicialmente Cosa que en la ciudad Pues tú ya tienes tu luz Como todo el mundo tenemos Y ya está Sí Sobre todo Es hacer esa cuenta Es decir Vale Esto Lo voy a amortizar Pero es muy a largo plazo Claro Eso es lo que quería decir Que a lo mejor Que es muy, muy a largo plazo A lo mejor te atropelle un camión Dentro de cinco años Y no lo has amortizado Vale Que hay que vivir un poco el día a día Sí Pero bueno Pero aún así Yo pienso que es guay Ser autosuficiente Sí Yo creo que es una opción En realidad Que es buena de hacer Pero que bueno Que compensa con muchísimo tiempo No Luego El tema de El Que es lo siguiente El Bueno Gas Para cocinar Hay gente que tiene Que tiene Vitrocerámica ¿No? Que sí Que es electricidad Yo que vivo en un piso En la ciudad Yo no tengo gas Y de todo es Por electricidad Sí Ah Pero Iba a decir Claro Pero sí que gastas gas Para ducharte ¿No? Para el agua caliente No ¿Tú no gastas gas? No porque yo tengo bombona eléctrica Todo va por luz en mi caso Pero habrá mucha gente Que pagará el gas Para el agua caliente ¿No? Para el calentador Vale En mi caso Yo no pago el gas Y tampoco tengo agua caliente Entonces Igual Sí Tengo ventaja De que no pago gas Pero claro Es que no tengo Esa facilidad O sea La cuestión es que aquí Hay muchas comodidades Que no tengo Y tengo que andar Revisando la luz Que no se me vaya A consumir la que tengo Tengo que andar Echando leña En la chimenea Es más barato O sea Gasto menos Claro Pero porque No estoy haciendo uso De ese servicio Y mucha gente Vamos a contestar a esto ¿No? Es que Ya canso un poquito Mucha gente está siempre Con el tema de Oye Pero ¿Cómo te vas a duchar en invierno? Pero que ya llega el frío ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué vas a hacer con el agua? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver Yo os explico Os pongo un contexto Yo No puedo Ahora mismo Ponerme a hacer una obra Para hacer una ducha Porque no tengo tiempo Y porque no quiero hacer esa inversión Porque estoy muy enfocado En otras cosas Que no vienen a cuento Pero es mi negocio Y ahora mismo Llega una fecha de Navidad Llega de Black Friday Tengo que ponerme A tope Con mi tienda online Que la habréis visto Por aquí abajo Seguro que se han salido Los productos Y es mi prioridad Y no quiero gastar Ni tiempo ni dinero Ahora mismo En hacerme una ducha ¿Qué hago? Pues ahora ya estamos Ya lo hemos hecho Que es Nos hemos apuntado A un gimnasio Vamos al gimnasio Entrenamos un poquito Y aprovechamos Y ya nos duchamos ahí Solución fácil Totalmente Porque es más O sea La cuota que tú pagas De gimnasio Es como si tuvieras Una factura de agua O de luz Que son facturas Que aquí En la casa No estás teniendo Porque no estás gastando agua No estás gastando luz De esa manera Exacto Entonces ya lo tienes invertido En el gimnasio Que sí Que es una cuota mensual Sí Pero es que No es solo para ducharte Es porque ya estás apuntado Pues para hacer ejercicio Y tal Pues como mucha gente Se apunta al gimnasio Porque quiere y tiene ganas Que nosotros Nuestro caso también es ese Que de paso nos beneficie Y nos viene bien Para el tema de la ducha Entonces Ahora mismo ¿Es una prioridad Tener una ducha en la casa? No Tenemos solución para ello Totalmente Ya se llegará el momento Hay otras prioridades antes Más urgentes Que no podemos solucionar Con apuntarte a un sitio Pues es mejor arreglar eso Que no el tema de la ducha Que se hará Pero en el debido momento Que toqué La cuestión aquí Es que Si pagamos Lo que dice Anaís Pagamos una cuota O sea una cuota Que son unos 30 euros Para que os hagáis una idea Unos 30 euros Incluso yo menos ¿No? Sí Tú pagas un poco menos Yo pago unos 30 euros O menos Por tener Piscina Sauna Ducha Baño Vapor Turco Baño turco Lo que sea Eso Tengo jacuzzi Tengo gimnasio Todo eso Por 30 pagos o menos Al mes Imagínate Si yo tuviera que hacerme aquí Una sauna Tuviera que hacerme aquí Bueno la ducha Que es lo más esencial Pues eso No se puede Entonces A veces Nos gustaría tenerlo todo Muchas veces Pensan Buah Cómo me gustaría tener mi casa En la piscina Cómo me gustaría tener mi casa Un no sé qué Como tal Y a veces hay que ser un poco Más humildes Y decir Tío te apuntas a A un sitio de estos Y ya está Bueno Y tampoco vivimos al lado del pueblo Tenemos que desplazarnos Pero es que a mí Yo ya conto con ello O sea yo lo veo como algo Que está claro Que es que ni me lo pienso Eso Es así Y Y no me puedo coger Y duchar aquí A las 11 de la noche En mi casa Salir duchadito limpito Y irme a la cama No me tendré que duchar En el momento que vaya al gimnasio Es lo que estamos hablando Todo el vídeo Si no es igual de cómodo Que tenerlo todo No es igual de cómodo Que vivir en la ciudad Pero es que hay otras Ventajas Es que aquí no escucho a nadie En todo el día No escucho un coche No escucho un camión No escucho el camión de la basura No escucho a los vecinos Con la música a tope No Es que no hay ningún tipo De distracción Ni de ruido Ni de molestia Nadie me despierta en la noche Bueno Hablando de esto También hay que contar Con otras cosas Como que sí que por ejemplo A lo mejor de noche No te despiertas Porque Porque están Liándola en la calle Pero sí que a lo mejor Te despierta el gato Intentando entrar O Correteando por el tejado Sí O que el viento Está muy fuerte Y tienes que levantarte A colocar algo De ruidos Que te acostumbras Diferente No pero que te tienes Que levantar Incluso porque Ya sé que tú no lo haces Y lo tengo que hacer yo siempre Pero Empieza a llover súper fuerte Y me levanto pues para abrir Para las plantas Colocarlas en un sitio Para que no se rompan O para revisar Que esté todo bien cerrado Y no se meta el agua Dentro de la casa Pues bueno Un cosa así Vale Entonces estamos hablando Del tema del gas ¿No? Para cocinar Yo uso Pues una bombona de gas Que eso también se usará En muchos apartamentos En la ciudad igual Ahora Para mí lo que sería perfecto Que estábamos detrás de una Pero no la hemos conseguido Es tener lo que se llama Una cocina de leña económica Que es como una estufa Que da calor Que tiene un horno Metes la leña Y encima puedes cocinar en ella Tanto horno Como sartén O sea como Usar los fogones Como si fuera Eso Unos fogones normales Se calienta el metal Eso sería lo ideal Y yo creo que eso Sí que es un puntazo De vivir en una casa Hombre sí Aunque también te digo una cosa Tenemos unas bombonas De butano Interminables Sí Eso es otra Yo no sé cuánto dura el butano Pero es que no se gasta nunca Según Eso es verdad Es interminable Yo cuando vivía en Barcelona En mi piso Yo tenía también fogones O sea yo usaba gas Pero en vez de como una bombona Pues el gas está conectado Al edificio Y te lo cobran Y yo pagaba pues una cuota Claro también hay que contar Que eso calentaba la ducha Lo que digo Pero yo pagaba bastante Sin embargo aquí El uso que yo hago De la bombona de gas Que cocinamos todos los días Es que no se nos acaba O sea Claro Igual es porque No hacemos estofado de horas De estar horas ahí con la olla No sé A lo mejor Encendemos la sartén Nos hacemos Unos filetes de pollo Nos hacemos un arroz En la olla Y la verdad es que El consumo que hacemos Seguramente que pagamos Mucho menos Que pagando el gas Que está conectado Al edificio Sí, sí Hombre Yo creo que lo encendemos Bastante ¿Eh? Para que volve tanto O sea Que no sé Me supone De verdad Porque nosotros no Hace muchos años Que no teníamos bombona en casa ¿No? Por eso no estamos acostumbrados No estamos acostumbrados a eso Y nuestra madre seguro Que lo usaban más que nosotros Porque hacían guisos Y cosas de esas Ya Bueno Entonces Hemos hablado del agua ¿No? De la luz Del gas Incluso de la cuota Al gimnasio Sí De casa yo creo que no falta nada Lo que es de casa No, del tema gastos de casa No Pero Sí que queremos hablar De algo bastante interesante Que es de los gastos Cuando Queremos usar los servicios Del pueblo Más cercano que tenemos Si queremos Por ejemplo Un ejemplo muy tonto ¿Vale? Pero yo Fui a hacerme unas fotocopias Hace poco Y me cobraron Por 3 fotocopias 85 céntimos O algo así Por 3 fotocopias Y dices tú Joder Pero como me han podido cobrar 85 céntimos Por 3 fotocopias Si me hubieran cobrado 90 céntimos Lo entiendo 30 céntimos en la fotocopia Es carísimo Pero me cuadra A lo mejor me han cobrado Simplemente por meter El pendrive en el ordenador 15 céntimos Y por lo otro No sé No sé No sé Pero muchas veces Tengo la sensación Cuando voy a los comercios Del pueblo Que me estafan Que me engañan No sé si es porque no soy de ahí No sé por qué No sé por qué Pero me ha pasado varias veces Con esto ¿Te suena algo más? ¿Que nos ha pasado esto? Lo mismo Bueno Eso sí El tema de comer En un restaurante La compra misma también A ver La cuestión está en que Aquí en el pueblo Y tal Pues es mucho más caro Porque hay lo que hay Porque hay lo que hay A lo mejor Hay una copistería Pues para todo el pueblo Pues el precio que hay En una fotocopia Es el que hay Y vas a pagar ese Porque no te vas a ir Hasta otro pueblo Que gastas gasolina El supermercado Pues el que hay en el pueblo Vas a comprar ahí Por exactamente lo mismo Los restaurantes Dos, tres Pues es lo que hay Es como que no tienen competencia Porque ellos saben Que la competencia Está fuera Y tú te tienes que trasladar Y eso no lo quieres hacer En cambio en la ciudad Como hay tanto Sí, pero también hay que entender Que esto lo hablábamos Con una vecina También hay que entender Que un negocio En una ciudad Todo el rato Recibe gente Y por volumen Pues le salen las cuentas Claro Aquí en un pueblo Van a entrar cuatro gatos Y tienen que cobrarlo más caro Para que le salga La cuenta Es como que es mejor Menos Pero más caro Y en la ciudad Totalmente al revés Claro Luego también yo tengo que decir En mi caso Me cortaba el pelo Un peluquero que me lo dejaba genial Me acuerdo Estaba súper contento Me cobraba ocho euros Aquí pago quince Bueno Casi el doble Pero es justamente Por lo que hablamos Es que también ¿A cuánta gente Le entra ese peluquero al día? Pues igual menos Seguro Pero también tenemos que tener Una cosa que quiero mencionar yo Es el tema de los restaurantes Que es algo que me indigna bastante Eso me parece a mí Es lo que más 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 Me ha chocado De todo lo que estamos hablando ahora Nosotros hemos probado Varios restaurantes En el pueblo Y en alrededores Y a ver Hay alguno que está bien Que al final hemos encontrado Alguno que nos gusta Sí 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 Pero Muchas veces Hemos entrado en sitios Donde Nos han cobrado Lo que han querido Depende del día Nos cobran una cosa Nos cobran otra Y luego también Hemos notado Que nos tratan diferente Que también es un poco entendible Que en los pueblos Es lo que hay La gente se conoce Se conocen de toda la vida Pero hace poco Estábamos en un restaurante Y ponían el menú Que se incluía el vino No concretaba Si era una copa de vino O una botella La cuestión es que Nosotros dijimos Bueno Queremos vino Y nos dijo Bueno Una copa No sé qué Pero como que no nos dejó elegir mucho Nos dijo Os traigo una copa Y nosotros nos quedamos pares Era lo que incluye el menú Y nos sirvió una copa Y vimos como que A todos los demás Les ponían una botella Y se conocían De toda la vida De hecho se veía que se conocían De hecho casi no nos dejan entrar Diciendo que es que estaba todo reservado Y es porque querrán Que vayan los de siempre Que es entendible Pero como Para mí como cliente Me pierden Porque dicen Pues yo no vuelvo Si me vas a tratar diferente a los demás Y también Que pasaba Que otra cosa Que me dijiste tú Que también tenían las otras mesas Ah sí Porque al entrar Te ponían como un aperitivo Mientras esperabas la comida Y que eran embutidos Y patatas A nosotros Nos trajeron los embutidos Pero luego me di cuenta Que en todas las mesas Tenían embutidos y patatas Y a nosotros las patatas no Que bueno Puedes pensar Pues mira En ese momento Se ha despistado No ha traído y tal Sí, sí Bueno es una tontería Que son chorradas Pero eso luego Lo sumamos a lo del vino Y es como que Joli Son tonterías Pero sí que es verdad Que Incluso en un plato Que pedí yo También El primer plato Que pedí yo Venía con una guarnición Y a mí no me la pusieron Bueno eso es Bueno sí Que son tonterías Pero en general Contando Nuestra experiencia De vivir En la ciudad Y de vivir En una zona rural Que Por lo general Lo que parece La mentira Te gastas más En comer En un pueblo Si quieres comer fuera Que en una ciudad Si queréis hacer Un balance de cuentas También es verdad Que Bueno Seguramente Mucha gente Estará pensando Ya pero es que En los pueblos Se comen mejor Yo no creo Que sea así No creáis Que hay mucha diferencia Entre la materia prima Que van a obtener Un restaurante De un pueblo Y un restaurante De la ciudad Dependerá del sitio En el que te metas Pero no hay gran diferencia Tampoco No yo tampoco Pero es que Volvamos a lo mismo Bueno El restaurante Que estamos comentando Siempre está petado La verdad Yo no sé cómo Pero pues puede La gente puede decir Por el tema Del volumen A lo mejor piensa Que es por eso No sé No sé Da igual Estamos contando Las cosas como son No estamos juzgando Yo Al final Me quedo con esta vida No me arrepiento de nada No echo de menos Nada de la ciudad Acepto todo como es O sea Yo no echo de menos Tener la ducha en mi casa Yo no echo de menos Que el internet en mi casa Vaya súper rápido Yo no echo de menos Bajar y que haya Debajo de mi casa Un local donde venden Cosas Casi todo el día Todos los días Yo me adapto a esto Y estoy contento Pero La conclusión que yo sacaría Haciendo esta reflexión Que hemos hecho Es que no Hay tanta diferencia En cuanto a los gastos Que tienes Aquí Contando nuestro acaso A lo mejor alguien vive Yo que sé En una casa perdida De un pueblo Pueblo de Murcia Y sí que dice Hostias Yo aquí gasto mucho menos Que en otro sitio Pero contando nuestra experiencia De Barcelona A un pueblo de Tarragona De la provincia de Tarragona Viviendo también En una zona fuera Del pueblo Y viviendo con esta casa Contando nuestra experiencia Pues es esa Sí que yo Tengo que decir Que gasto mucho menos Porque claro Yo pagaba Luz Agua Gas Y internet Que al final Internet más o menos Es lo mismo Porque si he tenido El teléfono Y tal Bueno Luz Agua y gas Pues al final Pagaría todos los meses 100 euros Ahora No pago nada Por la serie de cosas Por el sistema Que tengo montado Pero claro Es que no tengo Tampoco casi nada De servicios O sea Por no decir Que no tengo servicios Y los que obtengo La luz Pues ya tengo los aparatos Ya está pagado eso El agua Mi vecino No me cobra nada Realmente Por lo que usa la bomba Dice que es poco Y yo se lo compenso De otra forma Entonces sí Gasto menos Pero es que Eso vivo con menos Y una cosa Que quiero tener en cuenta También Es que consumo Mucho menos Viviendo aquí Eso quería decirlo Yo también El estilo de vida De la ciudad Te hace ser Muchísimo Pero muchísimo Más consumista Sí Que el estilo de vida En un pueblo En una casa apartada Porque en la ciudad Como lo tienes todo A tu alcance Simplemente Bajas a la calle Y ya tienes Un supermercado Una tienda Un no sé qué Tú ya te obliga A comprar Pues ah me apetece esto Ah no sé qué Y vas gastando Aquí no Aquí por ejemplo También me he dado cuenta De que te adaptas Muy fácilmente A la situación En la que te encuentras Nosotros Cuando tú estabas En Barcelona también Éramos muy de Pido comida a domicilio Tal o cual Que sí que nos gusta Y a mí me sigue gustando Ya comer Se me había olvidado Claro Es que aquí no puedes Aquí no te vienen Aquí no te traen la comida Entonces te obligan A que tú Tienes que hacerte la comida Y a lo mejor estás aquí Y si te antoja algo No puedes Te adaptas a lo que hay Esto es lo que hay Es lo que tengo Me hago esto Y hago lo otro Porque lo tengo que hacer yo Entonces es diferente Te hace gastar menos Sí Es lo mismo que con el agua Y la luz No la hay Por eso no lo gastamos Pero estamos contentos Con ello Estamos comiendo más sano Estamos cocineando más Estamos aprendiendo más recetas Y pasa lo que hay Y pasa lo mismo Porque eso me hacía sentir mejor Esto es una buena reflexión Sí, sí, sí Totalmente Pero es que es cierto Es como que A mí me pasa Yo estoy en mi casa En Barcelona Y pienso Voy a comprarme esto Y es como que yo me siento mejor Que luego es mentira A mí eso cuando me llega No me hace sentirme mejor O se te pasa rápido Exacto Se me pasa rápido Pero mi mente me autoconvence de ello Aquí no tengo esa necesidad De Quiero comprar esto Lo necesito Ahora Es muy distinto Y que Bueno La conclusión que saco yo Es que te adaptas totalmente Al entorno A la situación Y en ese sentido es mejor Son varias cosas Yo creo que no tenemos esa necesidad Porque vivimos más tranquilos Y la ciudad al vivir tan rayados Te hace consumir más Esto es una realidad Seguro que hay estudios y todo Y luego también lo que tú dices De que no tienes todo tan a la vista Yo por ejemplo en Barcelona Eso también influye mucho Es que yo cada vez que iba a hacer La compra de comida Iba a un centro comercial Claro Y cada vez que iba al centro comercial Ya de paso Pues me metía en alguna tienda Y era muy fácil que comprara Y se juntaban las dos cosas El tenerlo cerca Y el tener Ese más Mentalidad de consumismo Que aquí no se tiene tanto Pues eso En resumen Que no hay resumen Que cada uno saque Sus propias conclusiones Y que si A quien le guste Este estilo de vida Pues Pues no le importará Yo creo El no tener Lo que se tiene en la ciudad Pero que Lo que no gastas en un lado Lo gastas en otro Por otro lado Cada cosa tiene sus Ventajas Y sus inconvenientes Por así decirlo Y ahí ya cada uno Tiene que valorar Cómo se siente mejor Si viviendo en una ciudad Si viviendo más apartado O qué Pero más o menos Tendrás Cosas así Parecidas Pues muchas gracias Si habéis llegado hasta aquí Hasta el final del vídeo Que es un vídeo larguito Igual no es súper entretenido Porque no estamos haciendo cosas Pero yo creo que puede también Parecer interesante A muchas personas Si os ha gustado Dejadme un buen like ahí Y os leemos en comentarios Que nos encantará Conocer vuestras opiniones De todo esto Y si os compensa O no os compensa a vosotros Si viviríais en el campo o no Si queréis Si ya vivís O como vosotros lo veis Si vuestro pueblo Para todo todo Y en el nuestro no Y nos timan O qué Venga Hasta el próximo vídeo Chao